Robándote el momento Diego Tengo la cabeza como que si un canguro me estuviese bailando reggaetón Diego Se fue Que patán Eso no se hace Andreina, Andreina ¿Qué pasó? Tengo ratos llamándote al celular No lo escuché, pasa Miki, pasa Causé la llave que me diste porque me preocupé Me imaginé que estabas aquí porque tu carro está allá abajo en el estacionamiento ¿Y el servicio? ¿Por qué no me abrió la puerta? Ayer les di la noche al libro Marco Chaparro nos recortó el presupuesto Tenemos que arrancar ya para la universidad Ya va, Josie, coge pausa No estoy para agites ¿Qué pasó aquí? Anoche me dejaste en mi casa y te viniste Con Con ¡Diego! Andreina, tú te acostaste con ese mamarracho Caramba, pero qué manera de empezar el día Con la visita de mi compadre y mi nuevo empleado Bien, me puse el trajecito que usted me regaló ¿Qué tal? Me lo sé, ¿verdad? Mira, TVSAN Deja de estar niñándote tanto Porque te vas a quebrar Mire, compadre Hágame el favor y póngale a hacer algo Porque ella vino aquí a trabajar No a coquetear Eh... ¡Nancy! ¡Nancy! ¿Mande? Mire, acompaña aquí a la señorita TVSAN A recursos humanos Para que le hagan la entrevista Vaya, pues Permiso ¿Todo bien, compadre? Sí, compadre Mire, compadre Y usted ya leyó los periódicos ¿Ah? Mire De corte el presupuesto a la Copérnico Y eso ni que me importa, compadre Pero compadre ¿Usted no entiende? Estoy pasándole factura a Diego Bravo Por querer por pasarse con la hermana de usted Esa universidad sin presupuesto No va a poder hacer muchas cosas Y la muñeca Va a terminar saliéndose de allí 30% menos para la universidad Chaparra se está vengando Ese recorte del presupuesto Va a acabar con el programa de becas De los nuevos estudiantes Ay, Dios mío El potro Seguramente también va a quitar El monte de investigación Al medio ambiente Con una carrera tan nueva Ni se va a poder celebrar El aniversario de la universidad Bueno, hay que hablar con los profesores Yo me voy a reunir con todos mis compañeros No, 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 Fabiola Tú ve a clase de laboratorio Yo me voy a reunir con el rector Voy a pedir una reunión Con el consejo rectoral Voy a exigir a las máximas autoridades Que se pronuncien Si Chaparra piensa Que nos vamos a quedar tranquilos Se quede Bueno No se vayan buscándose caderas y candados Que vamos a trencar las entradas De la salida de la universidad, ¿ok? No entra ni sale nadie Pero, bravo Si hay gente en clase Ya comenzaron hace un rato Mi pana Se van a quedar ahí presos adentro Presten atención Hay que montar una guarimba En la entrada de la universidad, ¿ok? Así que me buscan cauchos Gasolina Piedras Todo lo que puedan Vamos a trancar el tráfico Y Ciudad Esperanza Se va a enterar De que con los estudiantes de la Copérnico Nadie se mete ¿Ok? Vamos a dar Dale 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 Vamos 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 Muévanse Diego Haciendo una guarimba Atrincherarnos en la puerta de la universidad Para que nadie pase Asustando a todo el mundo Con piedras Con caucho Encerrando a esa gente A los profesores A los estudiantes No nos va a llevar a ningún sitio Mi pana Hazme caso Es totalmente contraproducente Vamos a tener a esa gente En contra de nosotros Y nos van a llenar a la La universidad ¿Pero qué te pasa, Marino? Ah, vas a arrugar Ya la decisión está tomada Contigo o sin ti Entonces ¿Le damos o no le damos? Mira, Chama ¿Para dónde vas tú? No es que te necesitamos Eso no es problema tuyo Pero te lo voy a decir De todas maneras Voy a la universidad A clase Y no tengo nada que ver Con lo que están cocinando ¿Bien? ¿Quedó claro? Mira, Potro Venga acá Mosca, ¿oíste? Pero si te quieres evocar Ese es tu rollo Entonces, Marino No me respondiste ¿Te sumas o no te sumas? Celebra la vida Celebra la vida